La primera jornada sobre cultura celtíbera organizada por la Biblioteca Gustavo Adolfo Béquer y el Ayuntamiento de Trasmoz el pasado domingo fue todo un éxito. La implicación del grupo celtíbero de Tudela en la recolección de bellotas dulces, así como la charla del investigador Javier Cabrejas hablando sobre la celebración del Samain o el taller gastronómico con el jefe de cocina del restaurante El Rinquete de Tudela, contribuyeron en la realización de una cita que piensa ya en su segunda edición para el mes de octubre del año 2019. Los participantes mostraron su satisfacción por la programación preparada, sin duda el mejor reconocimiento al esfuerzo realizado desde la organización del evento.